La justicia es la medida mínima de la caridad. Hola amigos, continuamos viendo la encíclica Caritas Inveritate. La caridad, nos dice el Papa, en la verdad adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral, particularmente en dos de ellos por el compromiso que tienen para el desarrollo, que son la justicia y el bien común. Ante todo la justicia, toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro. Pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es inseparable de la caridad. La justicia es la primera vía de la caridad o, como dijo Pablo VI, su medida mínima. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y de los pueblos. Por otro, la caridad supera la justicia y la completa, siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, que es el bien común. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y de caridad. Trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esa caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en esa ciudad. Esta es la vía política de la caridad. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de la ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.